Check Atomizer, Atomizer Low, No Atomizer o el botón parpadeando son errores que todos hemos tenido alguna vez y hoy os voy a dar cuatro consejitos para solucionarlo en la gran mayoría de ocasiones tanto si utilizáis claromizadores como si utilizáis atomizadores reparables ya sea en RDA, RTA, RDTA, de cualquier tipo como os decía, el mensajito, bueno pues lo habréis visto los que sois usuarios de mods de bataje variable, mods con pantalla pero eso también es aplicable a quienes utilicéis este tipo de kits aquí no os va a salir el mensajito evidentemente pero sí que habréis visto que algunas veces le dais y el botón parpadea ojo puede ser porque la batería esté acabada pero si es problema del atomizador también os va a valer los consejos que os voy a dar en este vídeo en primer lugar si sois usuarios de claromizador el error más común es simplemente que la coil, la resistencia, esta pieza que va dentro no esté bien apretada simplemente hacer fuerza que se apriete perfectamente porque puede ser algo tan simple como que no hace contacto otra posible solución es que falte alguna de estas tóricas que veis esta por ejemplo tiene tres, dos aquí abajo, una aquí arriba y aunque el propósito principal de estas juntas tóricas es evitar filtraciones de líquido y evitar que se fugue ese líquido si falta especialmente la de abajo puede hacer un corto el atomizador y puede darnos un mal contacto que nos lleve a tener esos errores y el tercer posible error muy raro muy raro puede ser porque el atomizador no esté haciendo contacto con el mod en ese caso mirad si esta rosca quizá el polo flotante que suelen tener la mayoría de los mods quizá se ha quedado atascado sin baterías y por supuesto apagado pues comprobad si el polo baja o no baja le dais por ejemplo con un clip, con unas pinzas para ver si ese polo está atascado y quizá no está subiendo hacia arriba y la cuarta y última opción es que la resistencia esté defectuosa estos son productos en su mayoría de procedencia china y esto pues a veces ocurre si tenéis más resistencias y veis que ninguna de las otras fórmulas solucionan el problema pues la resistencia os ha salido mala probad con otra que seguro que se arregla con un atomizador reparable pueden ser muchas más cosas empezamos desde la parte exterior fijaos en el polo del atomizador en este tipo de atomizadores casi siempre este polo es regulable con un pequeño destornillador esa pieza que veis dorada podemos subirla o bajarla si no está haciendo contacto puede que esté dando sus errores así que aflojar un poquito esa pieza e intentarlo de nuevo también debéis tener en cuenta el homiaje de la resistencia que habéis colocado los mods electrónicos tienen un límite hacia abajo los hay que aceptar un poquito más bajo los hay que aceptar menos pero si especialmente os está dando el mensaje resistencia muy baja low resistance es porque os estáis pasando de resistencia bestia de subom así que montad otra resistencia darle una vuelta más hacerla en un soporte mayor pero ese error es el más fácil de solucionar otro error bastante común que por el que puede saltar el mensaje resistencia muy baja low resistance es que la coil no esté bien apretada a los tornillitos tampoco hay que darles con muy mala leche no hay que pasarse de fuerza pero hay que apretarlos bien y hacer que la resistencia no se mueva absolutamente nada porque así no va a cambiar el homiaje y quizá el error más común es la posición de las resistencias una vez que montamos las resistencias tenemos que tener en cuenta que no toquen nada de metal aparte del poste en el que están enganchadas es decir, fijaos por ejemplo que queden separadas de la base que no toquen nada o de los postes si son de los centrales y además cuando vamos a cerrar la campana tened en cuenta que no se toque nada de metal de las paredes con las propias resistencias porque si esta resistencia está tocando esta pieza exterior de la campana tendríamos un corto y aparecería el error y por último al igual que con el claromizador y con sus coils con sus resistencias tema tóricas vigilad que las tóricas están todas en su sitio porque repito aunque las tóricas se suelen colocar para evitar filtraciones para que el atomizador sea más estanco sí que hay veces que la falta de una de esas tóricas puede hacer un corto no es algo muy habitual pero en el último de los casos siempre también comprobad esas piezas y todos estos errores que os he dicho os van a solucionar yo diría que en el 99% de las veces esos fallos de resistencia baja no atomizer etcétera, etcétera o los parpadeos si usáis estos formato stick formato tubular puede haber alguna cosita más muchísimo más rara por ejemplo que el atomizador esté defectuoso eso quizá no sea tan raro al igual que la resistencia puede estarlo el atomizador también pero el 99,9% de las veces lo vais a solucionar con cualquiera de las cosas que os he dicho aquí espero que os haya sido útil el vídeo y le ponemos punto y final feliz babeo y hasta la próxima o mira Gracias por ver el video.